Black Lion, el original, y el polo, es de W Records, W M Style Ella, Romantic Style Para cada ocasión, cada canción Medellín, Colombia, papá, Colombia Ven, amada mía, ven, paloma mía Que mis sentimientos están en agonía Ven, amada mía, ven, paloma mía Que mis sentimientos están en agonía Cosa que has podido florecer en el desierto Sabes que he sufrido, tú sabes que yo no miento, no invento En mi corazón tú tienes tu propia posento y hoy es cuento Que las cordilleras se acaban mis argumentos Es cierto que yo fui culpable y hoy grito, nina, lo siento Esto no es cuento, mujer, lo lamento Ven, amada mía, ven, paloma mía Que mis sentimientos están en agonía Ven, amada mía, ven, paloma mía Que mis sentimientos están en agonía En el día, busco refugio en el sol Para cargarte energía a la positiva A mi corazón en el día Buscando el lugar indicado Para concentrarme contigo, amor A tu lado lo consigo Es una novela Es una historia de amor verdadera Nos sentimos tan vivos como otros almas Te quiero a ti, a donde quieres ir Dime a las estrellas O a recorrer el universo completo Bella, eres para mí muy especial Dama, eres la musa La poesía que hay en mi alma Esa calma, la que mejora cualquier dolor Saliendo al frente a luchar ante cualquier situación Ante cualquier situación Ven, amada mía, ven, paloma mía Que mis sentimientos están en agonía Ven, amada mía, ven, paloma mía Que mis sentimientos están en agonía Y ser uva en el fin O si